Que me faltan dos minutos para tener otra moneda. Oh ya, ¿ticas premios no te han dado en la sesión? No, casi no. Tengo uno, pero lo aprecio mucho para perderlo. Ah, no me perdoné. Y bueno, ya que lo que se hace... Sí, la verdad. Ya que ahorita estamos aquí en la sala sin jugar, entonces un saludo para todos los que me ven desde Colombia, Perú, España, México, claro, Venezuela, Ecuador, Chile también me ven. Un saludo para todos ustedes, amigos. Y pues bueno, espero jugar algún día con ellos, la verdad. No sé si realmente son de allá ustedes, pero esa es la gente que me ve. Argentina también, tengo amigos de Argentina. Y pues la verdad me ven varios, varios, varios países. No son muchos, pero varios. Yo soy de Colombia. Un saludo para todos los amigos de Colombia. O sea, para todos, porque sí me ven algunos cuatro o cinco. O sea, no son muchos, pero pues ya. Ahí va creciendo poco a poco el canal. O sea, no es muy grande tampoco. Pero ahí la llevamos. Ahí va creciendo, sí. Sí, ahí va creciendo. Tengo el sueño de que llegue por lo menos a cuatro mil. Y ya, con cuatro mil me conformo. Oh, se me olvidaba que Mr. Godínez ya sabe mis movimientos. Por el, porque ya, ya hemos jugado, ya hemos jugado mucho el tiempo. Ay, no lo agarré con un combo. Ok, ya me chingó. Y gacho. Muy alejado los movimientos. Pues todo bueno, todo bueno. Lo bueno es que no explique el premio. El que estoy utilizando. Uh, ahí está. De poquito en poquito se llena, se va bajando la vida. Ay, güey. Se va a utilizar muy bien a Christy, la verdad. Es muy bueno, la neta. Ahí está. Por favor. No, no lo puedo agarrar en la pared. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Combo. Ah, no, no me agarró un combo. No creo ganarle, no creo ganarle ni siquiera a uno al amigo. Uy, ahí lo había levantado. Ahí está. Por favor, termínalo. A huevo. ¿Por qué ese combo? Porque ese combo siempre me ha salvado de varias. Soy muy débil yo. Soy muy débil yo en, 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 por abajo. Una vez se los digo. Ay, no mames. ¿Sí se los quitó? Ay. Sí, se agachó. Nunca pensé que se iba a agachar. Pero bueno, estuvo buena. Estuvo buena, la neta. Estuvo buena. Frustrante el amigo. Frustrante, la neta. Y dice, yo sí soy de México, a huevo. Para mi país, saludo para todos los, para todos los mexicanos. La verdad. Yo soy mexicano y pues, la neta sí. Saludo para todos ellos y para los demás países. A huevo, mexicano soy. Soy de los cometacos. Ah, no es cierto. Es una palabra ofensiva. La verdad para mí no lo es. Si me lo dice un mexicano, otro mexicano, para mí no hay problema. Pero en fin, es mala palabra, disculpen la neta. Pero en fin. Vale, vale. Soy un, ¿cómo se podría decir? Burrito. Burrito, este, pozole, pozole, mole. A huevo. Ahí está. Llegará a Lili, ¿eh? Pues quién sabe, la neta, sí está media, sí está medio peleado. Es como que lo siento que está en mal nivel, la neta. Sí. Guau. Hasta le dice que come tacos y tamales. Come tacos y tamales que es bien sano. Ah, claro que no, puedo pinche colesterol, pero en fin, están sabrosos. Malos de puerco con chile verde. A huevo. Y guau, ya llevamos alrededor de unos 36 minutos de grabación. Y la verdad, este, ahí está. Este. ¿Cómo? ¿Qué más hace tiempo? Este, sí, la he hecho, este, ahorita el récord que yo rompí, hace, qué, serán unos 4, 5 días atrás. El video más grande que he hecho fue de una hora y media. Pero lo hice como en cuatro partes, creo. Lo hice como de 30 minutos cada video, ya que es muy largo. Pero la verdad, sí, este, como les digo, sí, sí grabo mucho. Grabo mucho. Y también hago sal a premios cuando, cuando hago, es especiales, cuando de suscriptores, cuando subo de suscriptores. Ah, yo me lo voy a suscribirte. Ah, pues gracias. Hay para que cheques el video. Vale. ¿Cuándo, cuándo subo este video? ¿Cuánto tiempo? Pues, el video me tarda alrededor de unos 15 minutos, 16 minutos, este, me tarda, pero cuando se renderiza en YouTube, tarda alrededor de una hora. O sea, que, si fuera rápido, así, en caliente, pues en media hora está, en YouTube, pero, pues, como se tarda en YouTube renderizarlo y más si pesa mucho, pues, tarda. Para mí no es ningún, no, no, no hay ningún problema. A mí me puede durar dos horas y a mí me tarda al máximo media hora. O sea, no, no, no. Tengo buen internet. O sea, no, muy rápido. ¿Cómo tienes, Steve? Tengo alrededor de 50 megas. Este, me estaban dando el paquete de 75 megas, ya que les dije yo que subía videos muy pesados de 4 a 8 gigas, y me dijeron, no, dice, te conviene el paquete de 75 megas, y dije, no, es mucho. Más dinero también. No, tío. Ahí está, Baroni, tú papi rico, los amigos. Pues, pues, ninguno, a ninguno le voy, así que, suerte para los dos. Ahí está, a la esquina con puro madrazo con Steve Fox. Y, por cierto, deja, mandarle un mensaje, de una buena, ahorita que está el video, porque también checa mis videos ya, el amigo, que le agradezco, este, el amigo, creo que es DragonaoR1992, amigo, este, el que hace YouTube, también videos, este, va creciendo apenas, va haciendo su canal apenas. Pero, pero, un saludo para ti, amigo, y, me preguntaste, que, como es, que grabo yo los gameplays de, del Playstation. Bueno, pues, déjame decirte, que si quieres, este, grabar, este, necesitas una capturadora para Playstation 3, especialmente para Playstation 3, si tienes Playstation 3. Te recomiendo la que yo tengo, este, la verdad, no sé si la puedes encontrar en tu país, este, se llama El Gato HD60. Entonces, este, tienes que comprar, o sea, tienes que comprar la capturadora, así es como se graban los gameplays, este, y, como puedes ver, pues, muy claritos, la verdad, grabo en 10, 8, 7, 20, 60, o sea, una resolución de la más que se puede grabar en Tekken Revolution, ya que no es muy nuevo. Entonces, ahí está, amigo, si querías saber, ahí está, ya te lo dije. No lo rincón, no, coño. ¡Uh! ¡No males! Y dice Axel, yo tengo 10 megas. Y dice, Kof, aquí son las 5.55 horas, ¿qué hora es allá? Ok, me dijo esa, no había visto tu comentario, amigo, pues, estoy aquí a las 6.57, es una hora de diferencia, ya que estoy en Estados Unidos, entonces es una hora de diferencia, nada más. O sea, depende de qué área de México estés, porque en la frontera creo que es otro horario, en el centro de México es otro horario, y la verdad no sé si hay otro tercero, entonces disculpen por no conocer. Pero son aquí las 6, aproximadamente las 6.58, van a ser las 7 de la tarde. Y dice Axel, yo tengo 10 megas, soy pobre. Pues la verdad, no me gusta criticar eso, pero yo soy de México, y la verdad, sí, la neta, yo de donde soy realmente originario, la verdad, sí, el internet es muy bajo. Yo creo que lo máximo que podría llegar es a 8 megas, yo creo que ni con eso puedes jugar a PlayStation, no puedes jugar con amigos en línea, entonces, pues sí, la neta, sí. No, tío, de por sí sí, en México está muy bajo a los megas, no sé por qué, y aquí, el más bajo es de los 15. ¡Ay, los corrones al suelo! Estuvo buena. Estuvo buena la neta, sí, no, bueno. Espérenme, espérenme unos veintitantos minutos por otra, bueno, ya. Y yo nada más tengo tickets premium. Ahí están los amigos, estuvo buena la pelea, y también Mr. Godínez, la nuestra, estuvo chingona, la neta, muy a vos, muy a vos, te mantuve ahí al ritmo. Y dice Axel, soy del Estado de... No, no, no. Para saber, no me dijo. Pues sí, la neta, estuvo muy buena, amigos. Como tengo que contar aquí, hermano, voy a meterme a su página de YouTube. O, sí, muchas gracias, ahí, si te gustan materiales, bueno, si es que te gusta, te puedes suscribir, amigos, o sea, no todo el que entra a mi cuenta le puede gustar mi contenido, entonces, este, pues, es una opción si gustan o no, de todas maneras vamos a poder jugar aquí en línea, y les voy a subir las peleas, o sea, yo no, yo dejo las peleas completas, sin que ponga yo letreros ni nada para que se vea completita. ¡Uh, vale! Ahí está. ¡Pesa! Ahí está tomándose la distancia, Axel, porque ya que, ya vio que cercándose es un peligro. Me gustaría pelear contra ti, amigo, varón, 1927. ¡Ah, me arroja! ¡Uh! ¡Oh, cae, cae! ¡Otro pego! ¡Ah, se lo regreso! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Uh! Y dice Mr. Godinez, sí, vamos uno a uno, ok, y viene la revancha, a ver qué nos toca Mr. Godinez, amigo. ¡Oh, Dios mío! Vamos algo parejo. ¡Ja, ja, ja! Y ahí está, tomándose distancia cada uno. ¡Wow! A ver, combo. Esos combos de Zen sí están muy aclarados. ¡Ah! ¡Uh! ¡Wow! Se está poniendo interesante la pelea. Muy buena, la verdad. Están agarrando bien. Bien y bonito. ¿Cómo lo bloqueó? Estuvo buena. ¡Ay, güey! Eh, eso... ¿Qué es lo que fuiste? ¡Ah, no, manches! Juegan bien, eh, la neta, juegan bien. ¡Qué rincono! ¡Ah, Dios mío! ¡Bueno! Y yo que no puedo desbloquear ningún personaje. Es lo que no me gusta. Y voy a usar así que Premium, a ver cómo me va. ¿Lo gano o lo pierdo? Y disculpen si solamente utilizo a King, pero es que le sé a Dravenor, le sé a Brian, le sé... Este... También a King, un poquito. A Jack6, pero cuando utilizo Premium, este... Utilizo a Brian y a King, nada más. Porque son los personajes más fuertes. Así que... Disculpen. ¿Cómo? Utilizándolo, sí. La neta, sí. Ok, el amigo ya como que me quería arrinconar. Ya mejor me lo quito de aquí. La verdad, sí. ¿Cómo? Por favor, a huevo. Si lo agarro, ya lo maté. A huevo. Ok, ahí está. Ya le gané una, por lo menos. A ver, sí, coscorrón. A huevo, coscorrón. Otro coscorrón. Coscorrón. A puro coscorronazo, como los maestros me daban cuando no aprendía yo. Por favor, a la pared. No, no lo pude llevar a la pared. Estamos muy lejos. Uy, si me agarró. ¡Vaya! A ver, cosor, no te encuentro. Cos, sé que en 2013. Dame. ¿Querés con números? No, es 2013. No, no es que no es. ¿Con letra? Sí, es con letra. Si quieres lo escribo aquí en la caja de comentarios otra vez. Vale. Buena pelea, amigos. Ya, ya, ya. Encontré, ya te encontré. Ah, ok. Gana, gana, ¿cómo? ¿Para perder contigo? ¿Cómo? ¿Para perder contigo? A ver, vamos a ver. Sí, se lo veo. Te vas a suscribir. Ah, gracias por suscribirte, amigo. Un suscriptor más. Ah, güey. Vale. Ok, vamos a ver. Ay, ese coscorrón no lo llega cuando está tirada. Ok. Tengo que hacer otro tipo de juego. Ay, güey. ¿Cuándo subes este video que estás haciendo ahora? ¿Cómo? ¿Cuándo nos subes? Este, el día de ahorita, cuando terminamos la partida. Ah, legal. Me chingó, me va a chingar este gordinero. Ay, no puedo, no puedo defenderme en la segunda partida, la segunda patada. Ahí está, por favor, por favor, por favor, que me salga completo. Sí. Ah. Ay, bueno. Ah. Ah, necesito mantenerme en la distancia porque está muy complicado este cuate, si me lo acerco mucho. No. Ahí está. Ay. Ok, ya sé con cuál agarrarlo. Ay. ¡No, no, no! ¡Me chingo! ¡Chieeeeh! ¡Pinche, cómo está chingón! Es que como se la pasa todo el tiempo, este, este, tirada, como por eso no la puedo agarrar en combo. ¡Ah! ¡Ya me chingo! ¡Ya me chingo! ¡Ya me chingo! Hay que estar calde por abajo. ¡No mames! ¡No mames! ¡La calde! ¡No mames! Ok. Estuvo buena, estuvo buena. Ok. Estuvo buena amigo, ya, ya me ganaste. Me ganaste todo limpio. Ahí está. No recuerdo quién fue el que dijo que ahorita regresaba. Papi Rico. Oh, era Papi Rico, ¿verdad? Yo creo. Ah, ok. Donde que me moví el micro. Ok. Ahí está. Yo quiero comprarme un micro bueno, pero no puedo. Ya que no puedo encontrar el micro que no quiero. Vale, maíz. Bueno, en fin. A ver, cómo van las partidas. ¿Cómo? El micro que tiene es venado bien. El micro que tiene es venado bien. Oh, no. Yo me refiero al micro con el que grabo las voces. Porque es un micro de bluetooth. Y lo tengo que poner en la oreja para que pueda yo grabarlas. Ah, vale. Bueno, robame otro ticket, Mr. Godinez. Ya me quitaste un ticket. La verdad, ahora ya no te puedo ganar. Es porque no me coge a Brian. ¿Cómo? Ya regresé. No me coge a Brian. Ah, es que no tengo el Brian. Todavía no lo tengo. No lo he desbloqueado todavía. Ah, la verdad. Por eso mismo. Este como que va a ser un poquito más fácil. Porque no se mantiene todo el tiempo acostado. Ahí está, lo termino con un agarre. ¿Cómo uno se suelta esos agarres? ¿Cómo? ¿Cómo uno se suelta esos agarres? ¿Cómo uno se suelta esos agarres? ¿Cómo uno se suelta? ¿Cómo los hago? Sí. Oh, este... Pues son combinaciones. Ahí está. Uy. Yo le voy a ni parar. Jeje. 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 Ahí está. Jeje. 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 Pero... No, no se me hizo muy justa la pelea. Jeje. 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 Bueno, la verdad no le he yo. ¿Para qué les voy a decir? Ah, vale. Ay, no me... no lo supe hacer. A ver si te puedo ganar. No. Adiós, soy tigre. Jeje. Jeje. Ay. Uy. Ahí está. El salto del tigre. No sé por qué, pero ese salto como que es muy efectivo. Ay, tonto. Ahí está. Ah, no, no, no. Ah. Oh, vaya con vaso. Jeje. Vaya con vaso. Jeje. Vaya con vaso. Vaya con vaso. Bueno, bueno. Uh, por favor, a la pared, a la pared. Ahí está. Ah. Ah. Ah, quito combo. No, 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 no. Que no termine, que no lo termine. Que no lo termine. Por favor, que no lo termine. No, 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 no. Oh, shit. Onde que baja demasiado. Jeje. 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 Ah. Buena, buena, buena. No, déjame una. Wow. Ay, no, no lo puedo agarrar. Ay. Ahí está. Es Denderman. Acaba de entrar, amigo. Otro amigo que acaba de agregarse apenas ayer en la sesión. Que sabe jugar también, muy bien también. Wow. Ok. ¿Para jugar todos los videos con? Este... Sí, la verdad, sí. Subo videos diario. ¿Se puede ver? ¿Es la invitación? Sí, claro. Para eso hice la... Para eso hice la... Mi cuenta nueva. Vale, ya te agrego. Ah, ok, ya está. Para seguir jugando. Sí, 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 sí. No, no, no. Siéntate, siéntate, siéntate. Uh. Lo terminó de pura chingadera. Wow. Ahora sí voy contra varón. Ahora sí. Hay que decir ticket. Ya me... Ya me ganó, pero bueno. Yo voy a intentar. Y para que yo nada más tengo un ticket... Ay, me dieron un trofeo. Riqueza culpable. Ah, cabrón. Pinches trofeos tan más mamones. Ja, ja. Ja, ja. Yo me gustaría que me dieran, pero a Brian. Y no me lo dan. Es el pinche pedo. Ay, no. Puede ser. Pues bueno, amigos. La verdad, se cortó el... La sesión. Este, pues bueno. Lo siento mucho, varón. Este, Lendermans. Que apenas acaba de entrar, amigo. Lo siento mucho, pero... Hasta aquí voy a cortar el video. Y pues bueno, amigos. Espero les haya gustado. Este, y pues bueno. Un saludo a todos aquellos que han estado... Ya me han agregado. Este, también pueden agregarme si les gusta. Para poder jugar y para que puedan salir sus peleas en mi canal. Entonces, amigos. Esto ha sido todo. Comenten, suscríbanse, denle like al video si les gustó. Esto fue CovTech en 2013. Y nos vemos hasta el próximo video de Tekken Revolution. Bye, amigos. Y nos vemos a los...